¿Un audio? Sí, es que esa imagen es... ¿Puedes ponerle... ¿Puedes ponerle el audio, por favor? La gente es mala. La gente es mala. Él va a salir. Él es inocente, va a salir tu mamá también. Sí, pero la persona que está a su lado, no sé quién es, si es la hija, no sé si es la esposa, no sabemos quién es, pero está aquí la consuela y le dice, él va a salir, él es inocente, la gente es mala. No sabemos a quién se referirá, porque yo no creo que esta sea una acusación en balde, o sea, una acusación falsa. Yo no creo. Yo no lo creo. Las víctimas siempre hay que creerles. El primer paso es creerles y además para eso hay exámenes. Ya, el primo de Jefferson Farfán, Cristian Martínez Guadalupe, fue llevado a prisión, le dieron nueve meses de prisión preventiva, pero el traslado al penal fue, digamos, penoso, porque ver a su madre llorar, la hermana de la mamá de Jefferson Farfán, Charo Guadalupe, estaba ahí llorando, el hijo diciéndole te amo mamá, porque para una madre no hay hijo que haya cometido errores, no hay hijo delincuente, no hay hijo violador, no hay hijo criminal. Para las madres todos sus hijos son inocentes. Y de verdad fue bastante penoso esta salida a la hora que ya lo trasladan al penal donde va a tener que pasar toda esta prisión preventiva. Fue el lado humano y el lado familiar, porque indudablemente esta familia está rota. ¡Muchel! ¡Muchel! Cubierto con una plazada de pieza a cabeza, así vimos el último sábado 28 de septiembre a Cristian Antonio Martínez Guadalupe, el primo de Jefferson Farfán, apodado Cricri, mientras subía el vehículo que se iba a trasladar al penal Piedras Gordas, luego que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva en su contra, tras ser acusado por el presunto delito de violación sexual en agravio de una joven de 19 años de edad. Se dispone a imponer prisión preventiva contra el investigado Cristian Antonio Martínez Guadalupe, por el plazo de nueve meses, la misma que computándose desde el momento de su intervención, esto es, desde el día 21 de septiembre del año 2024, vencerá el día 20 de junio del año 2025. Imágenes bastante dolorosas para su madre, don Martínez Guadalupe, que sin poder hacer nada, solo escuchaba a su hijo decir que la amaba, pues ella estuvo todos estos días a citeras de decisión del Poder Judicial, y este último sábado, mientras aguardaba el tratado de su hijo, al NAL, donde estará recluido estos próximos nueve meses, no pudo más con el dolor, y como vemos, rompió así en llanto. La justicia de Dios es grande, es una gente mala, es una gente mala, él va a salir, él es inocente, va a salir con su mamá, tranquila. Y como vemos, uno de los primos más queridos por la foquita, luego de haber compartido tantos momentos de alegría, el último sábado fue visto así, con marrocas en los pies y las manos. Mientras esta parte de la familia de la foquita asimila esta difícil situación, él a través de su cuenta oficial de enfocados, ese mismo sábado emitió un comunicado, indicando a todos sus seguidores la suspensión temporal de su podcast, que estaba programado para ayer domingo 29 de septiembre. Informamos que este domingo no tendremos programa al aire, esperamos su amable comprensión y respeto. Muchas gracias, enfocados. Sin embargo, quienes no hicieron un alto a sus labores, fueron los integrantes de la orquesta Los de La Caliente, cuyo dueño sería Cristian Martínez Guadalupe, y que en su momento tuvo la bendición de su primo Jefferson Farfán. Esta agrupación continúa realizando sus shows, como pudimos comprobarlo el último viernes en un point de barranco. Es más, Chevy, voz principal de esta orquesta, se pronunció sobre su labor, pese al difícil momento que atraviesa la familia de Jefferson Farfán. La Caliente tocó en esa reunión que produjo en la casa de Jefferson Farfán. Es un tema bien complicado, no podemos hablar, no se sabe, no hay que decir nada. Tenemos la potestad de hacerlo, yo creo que no entiendas eso. ¿Igual el show tiene que continuar? Siempre, La Caliente tiene que continuar, así es. ¿Quién se va a encargar ahora del grupo? Lo único que te puedo decir es que yo no tengo la potestad de hablar, ni ninguno de los de la banda. Somos trabajadores de los de La Caliente y solamente es eso. Si bien es cierto, el show tiene que continuar. Esta situación es bastante complicada y dolorosa para la familia del 10 de la calle, una familia a la que siempre vivimos unida en todo momento. Bueno, finalmente son las familias las que sufren mucho con una prisión de cualquiera de sus integrantes. Ahora la justicia será la que investigue y determine si en esos meses realmente hay indicios de que es o se prueba que es culpable de los cargos de agresión sexual. Pero mientras tanto, Jefferson Farfán ha hecho un comunicado y ese domingo no ha salido su podcast Enfocados porque evidentemente hay un dolor familiar. La familia está desgarrada, la familia está desunida, la familia ha sufrido un golpe duro teniendo en cuenta que este primo era como un hermano para él, alguien muy cercano. El show tiene que continuar ciertamente, pero no creo que Jefferson Farfán pueda sentarse en un podcast que ha tenido buena recepción por parte del público, que la gente lo ve, pero que es hecho en ánimo totalmente chonguero. O sea, él se ríen, se carcajean todo el rato porque cuentan anécdotas de camerino, cosas ligadas al fútbol, se vacilan entre ellos. Yo entiendo que creo que su estado de ánimo no debe estar como para sentarse, a reírse, a vacilarse porque creo que no es momento de sonreír, no es momento de estar mostrándole al público por más que el show deba continuar, que las cosas están normales, las cosas no están bien. Hay mucho en que pensar, seguramente hay muchas decisiones difíciles que tomar, pero yo no veo que el próximo domingo tampoco pueda salir. Yo creo que anímicamente no se debe sentir nada bien. Tiene al primo hermano en la cárcel, tiene a la tía llorando ahí cuando ve que su hijo se sube a la camioneta que lo va a trasladar a una prisión. Es la tía hermana de su mamá y todo el mundo sabe lo unido que es él a su madre, a doña Charo. Y esta señora ha sido una tía importante en su vida de él. O sea, todas estas cosas tienen que ver con que no creo que Jefferson Farfán muy suelto de huesos agarre y diga, ya sí, vámonos a vacilarnos, ¿no? Ahora, ¿no? Y para salir, para salir a, digamos, a divertir al público, a entretenerlo y a chonguear como suele hacerlo con guisazola, no creo que el ánimo le dé. Pero él debería de tomarse todo el tiempo que quiera. Pero hay un público también que está conectado, bien conectado con él, que ha recibido de muy buen grado su podcast, ¿no? ¿Qué dices? ¿Hay un audio? Sí, es que esa imagen es... Puedes ponerle... Puedes ponerle el audio, porfa. Sí, pero la persona que está a su lado, no sé quién es, si es la hija, no sé si es la esposa, no sabemos quién es, pero está aquí la consuela y le dice, él va a salir, él es inocente, la gente es mala. No sabemos a quién se referirá, ¿no? Porque yo no creo que esta sea una acusación en balde, o sea, una acusación falsa. Yo no creo. Yo no lo creo. Las víctimas siempre hay que creerles. El primer paso es creerles. Y además, para eso, hay exámenes de médico legista, hay exámenes de ADN, hay muchísimos exámenes psicológicos, Cámara Gesell, que determinarán el grado de culpabilidad de este hombre. Pero nosotros ahora tenemos que ir a un corte. Cuando regresemos, hay otro que se victimiza, ¿no? Ahora, Julián Zucchi se arañó porque Gida Eslava me dio una entrevista en el podcast, en mi podcast, donde habla de temas de convivencia durante su matrimonio, y él se araña. Ahora, ni que yo le hubiera puesto palabras a Gida, ¿yo acaso le doy un guión a la gente que viene y se sienta a conversar conmigo? No. Así que la gente tiene que calmarse y dejar de victimizarse. Pero las víctimas ahora parece que eso vende, ¿no? Ser víctima. Y después dicen, ay, ¿por qué me llaman manipulador? Porque esa es una forma, el victimizarse es una forma de manipular a tu audiencia. De lograr algo, tú quieres parecer el pobrecito, el que a ti todo el mundo te ataca, ¿no? Hay que defenderse de otra manera. Y creo que la mejor forma de defenderse es con acciones, porque no lo estoy inventando yo. Yo jamás viví con Julián Zucchi, no lo conozco de nada. La que habla es su exesposa y madre de sus dos hijos. Gracias por ver el video. Gracias.